La verdad es que como lo dije ayer, pues sí, no está muy bien mi abuelita. Además está muy preocupada por toda la situación del coronavirus en el mundo y pues en España ahorita ya está complicado el tema, está mi mamá ya y pues está cuidándola y estamos todos los días hablando con ella, obviamente dándole mucho ánimo, tiene los cuidados necesarios y esperemos que se ponga muy bien pronto. Pero gracias por preocuparse, gracias por preguntar. Yo sé que todos quieren mucho a mi abuelita, le he subido a veces en mis redes sociales y ha recibido mucho cariño de todos ustedes, así que con mucho agradecimiento. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.